Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Singwan y estamos aquí con Onigod. Y bueno, vamos a jugar aquí unos mapas en dúo de la comunidad y a ver qué sale. Ust... te has ido, eh? Mira, ya. Uh, me he ido también, eh? Mucho arbusto aquí, eh? No, se ha ido. Ojo. ¿Qué dices? ¿Cómo te encuentras fútbol? ¿Cómo te encuentras fútbol? ¿Cómo te encuentras fútbol? ¿Cómo te encuentras fútbol? Uy. Madre. Era imposible eso. Bueno, a ver este mapa que está lleno de trampolines. Vamos a intentar reventarnos. No, me ha matado. ¿Cómo te encuentras fútbol? Me ha matado la vida. Te he indicado, eh? No, te ha hecho saltar. ¿Cómo te encuentras fútbol? No, no hay nada. Ya has parado ahí Sal, sal, sal Bueno, me pillo los cubos No, no llego No puedo parar de saltar ¿Dónde están? Oh, vámonos Este es un mapa bonito Sí, este está bien Pero... ¿Qué dices, loco? Madre mía Qué falso Qué falsísimo Ostras, ostras Ojo He fallado No, 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 no Ah, vale, joder Estaba pedido solo Ya lo veía, me veía ¿Qué es esto? Vamos a ver Bueno Revinta al genio No le veo, vale, vale Nada, no veo nada 12 cubos 12 cubos O sea, ¿por qué sale de repente gente así con tantos cubos? Pues... Te he vendido Me cago en... Pues bueno Ostras Estoy muerto Estoy muerto, ¿eh? Pajete Madre mía Hacks Joder, madre mía Madre mía Ostras, ostras Fue, fue, fue Yo creo que la próxima se me va a elegir a uno que también te la hace más bien Ostras No, me ha paralizado otra vez Nada, vamos a saco, ¿eh? Muy bien, Simón, estás evolucionando Ya no soy un camper Vamos un poco Uy, gente ahí ¿Cómo? ¿Qué pasa con el trampolín? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el trampolín? No funciona Vamos a este, a ver Este se va, este se va Uy, estoy en la tormenta, ¿eh? Vale, ya, ya, ya Estoy en el centro No, me he vuelto a ir, ¿eh? Creo que voy a morir He muerto He muerto en la tormenta Cuidado, cuidado No te teletransportes No, no, no Corre, corre, corre Ah, te la escalza Ah, que nunca me revives Sí, sí Ah, que yo pensaba que no revivías O sea, que ibas a revivir en el centro No, he muerto No, estoy Madre de mi vida Uy, cuidado, ¿eh? Bueno No sé A ver, vamos Uy No, me he cogido su torre Quería coger al Kurt Y le hago como autopuntado Cuidado Cuidado Pero creo que hemos ganado Vale, vale Vale, está muerto, ¿eh? Los puños Vale, vale Vamos, nena Uff ¿Qué hago aquí? Pues lo mato Aquí tiene que haber un lugar con 80 cajas Seguro No, pero por aquí se puede pasar, ¿eh? Ah, que sí Ah, es verdad Acabo por ese fleque No 5 de IQ Estás un poco No, es que estoy nervioso Si no hay nada ¿Qué es esto? Nos han estafado, ¿eh? Vale Un cubo contra 19 Yo creo que podemos Si nos esforzamos, se puede No, he saltado No, no Tengo 8 Vale, yo me quedo aquí No Iba que no He saltado sin querer A ver qué llevo aquí Ah, no, no, no Ostras No, no, no Mierda No Casi me iba Ostras, ¿de dónde ha salido ese? De dónde ha salido Hay cubos aquí No Me voy Voy, voy, voy Ojo, ojo Sí, sí, que llegan los otros Ostras Elemento, sorpresa Está escondido Madre mía La rata suprema Desintegrado Voy, voy, voy para centro Voy para centro Uf ¡Yo también! ¿Qué da tiempo? ¡No! ¡Voy a morir! Bueno A ver si consigo coger cubos Nada, me ha matado Vale ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ostras A ver es que arriba hay algo Madre mía, qué mapa tan troll Ah, estás otra vez aquí Vale, me voy A ver No, me ha enviado el otro punto Me ha patrola Me ha patrolazo Pero mucho, ¿eh? Ven donde estoy yo Ven donde estoy Espera, espera A ver si puedo Aquí, aquí Vale, ya Mira, mira, mira Mira eso Mira eso Como se han quedado encerrados No me entiendo tampoco What the fuck Eh, les puedo dar a través de la pared ¿Cómo? Les estoy dando Muy raro todo Muy raro todo Voy, ¿eh? Vámonos Tranquilo, sí, Juan Tranquilo Ah, ya sé Por ese salto Lo que acabas de hacer Sí, sí Ahora, ¿dónde está el que queda? El ETA debería ser por arriba Ojo Que rata Máxima La rata suprema Eso Suprema Vámonos Bueno, chicos Si os ha gustado Dejad un like Visitad el canal de Onigod Que hemos grabado otro vídeo Y nada Nos vemos Adiós Oui, sí Sos Emniéndose